A'ีx, es el aventurero, sin caigo, sin batido, sinternu en agua canta, y sinénom en los casos, ay! a-la-la, 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 a-la-la-la, a-la-la, a-la-la-la, a-la-la-la, a-la-la, a-la-la. Yo soy el aventurero, el mundo me importa todo, cuando una mujer me gusta, me gusta pesar años, Me gustan las altas cidades barricas, las fracas y todas las ciudades, las solteiras, las iglesias, las iglesias, las cantas, las cantas, las cantas y caras bonitas. Y por eso vengo aquí, cantando con mi canción, yo soy el aventurero, bonito corazón. En el mundo me gusta, no me gusta ni no de mi lo que quiero, soy un vertuero en antiguo, vaciador y mazuchero. Yo juego a la cemento irweeklampeando mismos en eso como que quiero mecian. Yo soy el aventurero, y a los suegros les respondo, que si traen a sus chiquitas, las cuiden, y si no, no respondo. Yo soy el aventurero, y a los suegros les respondo, que si traen a sus chiquitas, las cuiden, y si no, no respondo. Tú eres el propio que quieres ver en el mundo, vamos a ponerlo.